bienvenidos un día más a mi canal espero que estéis genial ya que habéis pasado muy buenas vacaciones ya estamos de vuelta y traemos muy buenas novedades y es que pokémon escarlata y púrpura nos va a traer una cosa que a muchos nos ha emocionado de pokémon v star universe si recordáis estas pedazos de cartas tanto arte raro como sar estaban muy muy chulas teníamos batallas entre pokémon teníamos cartas con sus entrenadores teníamos cartas de todo que para mí yo creo que dejó muy buen sabor de boca y yo creo que pokémon ha tomado la decisión correcta o al menos en japón parece que tiene muy buena pinta porque los artes raros regresan a escarlata y púrpura lo cual nos van a traer cartas muy muy chulas recordemos esta expansión saldría el 20 de enero en japón ya sabéis para reservarlo tendría que ser a través de amazon japón y tener mucha suerte de que os toque el sorteo la verdad que es un poco difícil y en cambio pues si no tenéis tanta prisa podríais esperar al 31 de marzo que es cuando saldría aquí en europa con una cantidad muy grande de de productos no sería dividido como en japón sino en este caso sería conjunto y la verdad que para empezar tiene muy buena pinta parece que pokémon quiere mantenernos con ese hype vamos a empezar de lo que sería en este caso la expansión de púrpura si recordamos en este caso teníamos cartas que habíamos estado hablando que no convencían mucho como arcana inglés y más de son es que al final de pasar de la sube a pasar a esto pues daba un poco de mal gustillo de mal gustillo pero en cambio sí que nos han revelado unas cartas que pues nos va a poder mantener esa atención dentro del juego sobre todo a los que nos gusta más a la hora del diseño y menos a la hora del competitivo si nos fijamos la primera carta de la que hablamos sería esta de slowpoke como le vemos ahí en una calle parece que está vendiendo algo o haciendo alguna travesura ya conocemos a este slowpoke y la verdad que son cartas muy muchas como vemos 82 de 78 ocuparía la posición y abajo la nomenclatura tendríamos arte raro la verdad muy muy buena pinta esta expansión si empezamos así de fuerte y si esto se sigue manteniendo pues estaría muy muy bien también tendríamos la carta de minun que tenemos aquí dos minun jugando entre ellos que la verdad es una auténtica pasada como arte raro y yo creo que estas cartas sobre todo para los que sois fanáticos de los diseños yo creo que son unas cartas que van a venir muy bien por un lado me da pena porque va a ser complicado de conseguir la expansión si seguimos manteniendo ese nivel de b star y pues al final nos costará más y nos tocará pagar más es lo único que yo me da un poco de pena pero la verdad prefiero que mantengan estos diseños para terminar de momento de púrpura todavía no se saben todas quedan muchísimas cartas por revelar seguramente por la del 17 18 tengamos todas las cartas ya sabéis las traeremos aquí en este canal y en este caso pues tenemos agrevar muy muy chulo ahí el perrito llama jugando con ese gengar me parece una ilustración muy muy chula y la verdad que para púrpura de momento tenemos estas cartitas pero ya os digo que nos faltan como unas 30 más o menos que serán artes raros y usar porque digo unas 30 porque ahora lo vamos a ver en las cartas que nos van a traer en escarlata en escarlata se han revelado otras cartitas en este caso de este caso arte raro y teníamos las anteriores que habíamos visto que era el gretux ex vale que estarán las formas que tiene en la nueva en el nuevo juego y también teníamos acordiones que ya decíamos que nos dejaba un poquito de mal sabor de boca el que ya no fuera todo el cuadrado ocupado de la carta para el diseño de la carta pero bueno con estos artes raros pues a mí ya me empiezan a convencer y es que si hablamos de rals le vemos aquí por ejemplo a rals que está en una casa con su entrenadora pokemon y parece ser también o podría ser otro entrenador pokemon y parece que está muy mucho la distracción parece que se recién se han mudado así que es curiosa pero es que me mola la siguiente carta porque de kirila es muy chula porque es la evolución de cómo ha ido avanzando la historia en este caso parece que la entrenadora pokemon ha tenido un hijo o hija en este caso no sabemos y también pues vemos que la evolución del entorno ha ido avanzando continuación tenemos a riolu pero luego volveremos con estos cartitas riolu yo creo que está muy mucho la ilustración creo que es una de las ilustraciones más chulas de los últimos momentos de artes raros ya me parece muy muy chula y estoy a la expectativa de ver ese lucario x porque lo vamos a tener que ver por lo cual cartas muy muy chulas o sea el nivel se mantiene y para terminar como ya os decía tendríamos a guard the boy x que sería la primera carta que recibimos con la nomenclatura de sar la verdad que es una carta que está muy chula y como vemos ha ido evolucionando la historia seguramente ese niño o niña que vimos al principio pues ahora es entrenador pokemon y pues aquí sigue viviendo en familia nuestro querido guard the boy y como vemos abajo un dato muy muy importante que sería la carta 101 de 78 es decir que todavía nos quedará a lo mejor alguna sorpresita más así que nada chicos parece ser que pokemon se pone las pilas y eso es algo bueno nos trae cartas muy buenas muy chulas o sea que si os gusta esto y todavía no lo teníais seguro es buen momento para empezar a coleccionar pokemon yo creo que va a ser una expansión bastante chula la verdad que han mantenido el nivel y eso es lo bueno lo que hay que continuar es trabajando igual que se estaba trabajando hasta ahora y mejorar pues cada vez todo lo que se pueda mejorar así que yo la verdad me quedo bastante contento de todos modos chicos os dejaré sobre todo por si no habéis tenido oportunidad de ver biestar universe para que veáis lo que se disfrutan este tipo de cartas os dejo abajo unos enlaces recomendados unos vídeos y pues si le podéis echar un vistazo pues seguro que os encantará esos vídeos porque salieron muchas cartas muy buenas cartas y son muchas aperturas así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo me dejéis vuestras opiniones y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego